¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé cuál es Lo último ¿Qué haces? ¿Una subida TikTok? A ver, a ver, a ver A ver ¿La revés? 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mero qué va a ser cuando vino pa'cá, pú! ¡No, no, no! ¡A ver, cómo! ¡Ay, ya lo hago el trepo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Sí, esto lo llamo a Piqui ¿Ya? ¿Qué pasa? La cosa llamo Sí, ha dejado mucha roma en la avenida por Pinto y en los autos ¿En los autos? 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 Bueno, son autos con grandes capacidades para quemar los neumáticos, ¿no? ¡Más, los autos! ¡Muchos! Muchos más de los que viene ¿Cómo lo están pasando ahí arriba? ¿Bien? Fíjense, no se ha movido nadie, están todos aquí, esperando que pasen los autos y saludando a todos los participantes porque han hecho un gran trabajo, como que lo están disfrutando también, ¿no? Seguramente, como nosotros, lo estamos disfrutando.